Los incendios están a la orden del día. Recientemente, este domingo 10 de septiembre, en horas de la tarde en el Cantón Logroño, Parroquia Chimpis, Comunidad Huachmas, lamentablemente cuatro niños perecieron incinerados al incendiarse una pequeña vivienda de madera de 6 por 3 metros. Ante el incendio del Cantón Logroño, dentro de los protocolos que se tienen, quizás por la distancia, Bomberos Morona, y hacer una vivienda de construcción netamente de madera hace que el fuego pueda avanzar directamente. Entonces, por la distancia, nosotros, protocolariamente, podríamos llegar solo en el caso de poder abastecer. Pero tenemos al Cantón Sucua, que está cerca también, en estos casos, para poder reforzar y apoyar al Cuerpo Bomberos del Cantón Logroño. Una trágica noticia, siempre que existen vidas humanas, y más la razón, niños, que son nuestro futuro, los niños que están comenzando a vivir puedan sufrir un tema de un incendio y perder la vida, el dolor de los familiares, nuestra total solidaridad con cada uno de ellos. Se espera que las investigaciones permitan conocer las causas que produjeron este incendio, con el saldo trágico de cuatro inocentes niños incinerados. Y esperamos que se puedan desarrollar y se puedan realizar las investigaciones pertinentes a través de los peritos responsables de los mismos. En este caso, una vez que se pone la denuncia respectiva, la entidad correspondiente, como es Fiscalía, tiene que proceder a realizar con los peritos que existen a nivel nacional en el tema de incendios. Cabe recalcar que son muy pocos los peritos a nivel nacional. No contamos aquí nosotros, por ejemplo, en la provincia con peritos, ya que eso se debe hacerlo entonces con la entidad que ya le compete netamente a la investigación y se puede esclarecer el incendio del día de ayer. Hay varias versiones. Nosotros, como Cuerpo Bomberos del Cantón Morona, nos manejamos a la misma que se conoce en la actualidad, que está en un proceso ya de investigación. Oficialmente no podemos dar a conocer causas hasta que se puedan determinar ya por las entidades respectivas. Lo que sí estaremos velando y apoyando es necesario que también las autoridades de turno en el Cantón Logroño puedan impulsar al Cuerpo Bomberos a ayudar con un proyecto para que puedan adquirir ya, se lo merece el Cantón. Los ciudadanos tienen que tener este recurso importante, que es un vehículo para combate de primeros incendios. Entonces, recordemos que este es el instrumento y nuestra competencia principal. Invitamos y exhortamos a las autoridades del Cantón Logroño puedan contribuir, tienen la facultad para poder hacer. A propósito de incendios, 20 incendios forestales afectaron a Quito el último fin de semana. En la provincia de la Soay, 1.651 hectáreas se han incendiado en lo que va del año. Por eso, le preguntamos al comandante de los bomberos de Morona sobre los incendios forestales en nuestra localidad. Tenemos hasta la actualidad ocho incendios, tanto estructurales como forestales. Dentro de los mismos, ninguno ha sido de mayor relevancia. Hemos acudido absolutamente a cada uno de los llamados a través del despacho del EQ911. El principal problema que se puede estar dando, llamémoslo así, y esas llamadas que han sido a incendios forestales, han sido causas que al llegar al lugar se pueden verificar y se puede visualizar que se trata del proceso artesanal de crear o hacer carbón. Hemos tenido varias llamadas a las riberas del río Pano en distintos sectores, entrando por Nueva Jerusalén, donde mayormente se dan estas actividades de producción de carbón. Al llegar al lugar, se verifica que se está haciendo este procedimiento. Las personas que llaman al EQ911 llaman, obviamente, porque pueden observar a lo lejos una gran cantidad de humo. Y es esto lo que realmente llama la atención a las personas cercanas para poder hacer el despacho del mismo. Nosotros llegamos al lugar y cabe recalcar que para esta actividad se debe hacer un trabajo mancomunado, ya sea con las distintas instituciones que tienen el derecho por velar y controlar la misma actividad. Es decir, desde el municipio, Ministerio de Ambiente y conjunto podemos actuar con cuerpo de bomberos. Para ello es importante que se ponga conocimiento. Nosotros todos los martes somos partícipes de la mesa de seguridad que se desarrolla en el EQ911, donde hemos pedido directamente al Departamento de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos que ponga conocimiento a las distintas autoridades, ya que ahí están articuladas todas las instituciones que tienen la competencia para poder velar por el correcto funcionamiento en sí de las actividades que se desarrollan en nuestro cantón. Al ser una producción artesanal de carbón, es una, llamémoslo así, una actividad que lo realizan ellos controlada en el sentido de que no es que se esparce fuego por la vegetación. En lo absoluto es un tipo de, digámoslo así, de actividad que ellos realizan artesanalmente, hecho con materiales incluso de la zona para hacer como una hoguera donde ellos dejan de alrededor de uno o dos días internamente que se produzca este carbón. Hemos acudido, sí, a dos incendios forestales en los cuales muchas de las veces la causa principal son estas quemas agrícolas que se dan de costumbre de nuestros ciudadanos. Una vez que realizan la limpieza de sus terrenos, proceden por lo general a la siguiente semana cuando la vegetación ya está seca a prender fuego para poder quemar esta vegetación. Muchas de las veces han hecho que se pierda el control de la misma y esta se pueda propagar, pero a tiempo se ha podido controlar. Cabe recalcar que un factor principal para que un incendio forestal pueda avanzar es el viento, ya que el viento lleva producto de llamas y expande el fuego en la maleza que está cercana a seca. También, muchas de las veces las personas tienen la costumbre de fumigar los terrenos. Una vez que fumigan los terrenos, la maleza está cerca y proceden a prender fuego. Entonces, estas han sido las razones principales. Recordemos años atrás que nosotros hemos tenido a las riberas del río, por la entrada a la Gruta de la Virgen, Sevilla, Don Bosco. Hemos tenido dos incendios en los distintos años, dentro de los cuales mucha, mucha vegetación, ciertos, fauna también se ve comprometida dentro de ella. Hemos podido observar cuando nosotros estamos tratando de controlar el incendio por el ingreso a la gruta. Cada año hemos tenido, eso se da en esta época de verano. En la época de verano es donde mayormente se producen estos incendios forestales, ya sea por dos razones manifestamos, sea factor humano y también factor independientemente natural. Muchas de las personas dejan ciertos materiales dentro de las riberas del río, como botellas, como fogatas no totalmente apagadas, y practican tipos de distintas actividades con fuego. Entonces, esto hace que se juegue un mayor riesgo al tener una vegetación seca. Hemos sido testigos del trabajo que se ha venido realizando para también tratar de culturizar y poder, de una u otra forma, llegar a nuestros ciudadanos de tomar el debido control, la debida responsabilidad. Recordemos que estamos jugando y exponiendo incluso hasta vidas humanas, más allá de que estamos contaminando y estamos acabando con nuestro ambiente, nuestra fauna. Es importante que tomemos esa medida, esa medida de precaución, esa medida de cultura y cuidado por nuestro cantón, por nuestra integridad incluso personal. Hagamos caso a estas recomendaciones para evitar incendios en nuestras viviendas y en nuestros alrededores. Estar pendientes del tema de la conexión del cilindro de gas, la manguera, hacia la cocina. Es decir, que siempre cuente con una válvula correcta, independientemente si es una cocina industrial o una cocina de uso solo doméstico, digámoslo así. Es importante que se pueda tener el cilindro de gas adecuado, que se pueda tener la válvula correcta, que la manguera esté en buenas condiciones. Recordemos que con el tiempo y el clima estas mangueras se llegan a frizar. Entonces, es importante que se pueda hacer una revisión periódica como tema de seguridad internamente. Igualmente, siempre que salgamos de casa, tratemos de no dejar artefactos conectados, tratemos de evitar en la posibilidad el uso de regletas, que se le llama así a los toman corrientes, que tienen varias conexiones. Tratemos de evitar el sobrecargar el cilindro mismos, tratemos de que no quede encendido. También de igual manera, siempre que podamos percibir. Y eso es algo característico. El gas tiene un olor característico y está hecho para ello mismo, para que nosotros mismos podamos, como parte del lugar donde habitamos, distinguir que hay una fuga de gas. Entonces, es importante que ahí en ese momento no se encienda nada, que se proceda a abrir con calma todas las ventanas y puertas del lugar para que pueda el gas salir del domicilio y no podamos presentar algún riesgo de las personas que están en sí mismas. Igualmente, las instalaciones eléctricas, varias instalaciones eléctricas a veces no cumplen o no carecen de las debidas manejo y conexión. Muchas de las veces hemos observado conexiones que están ya deterioradas, cables que no son realmente los propicios para el tema de la energía. Yo sé que a veces muchas personas me dicen, pero la realidad es distinta. El tema de comprar un valor de un cable mayor que el otro, que es más económico, pero recordemos que el valor de la vida en nuestra interior no tiene precio. Realmente, el tema de la seguridad, y no es solo una persona, sino todo engloba, todas las personas están dentro de las mismas. Entonces, invitamos igualmente a los ciudadanos a tener cuidado con los niños, no tener cerca productos inflamables, los productos que nosotros usemos de limpieza o inflamables que tengan, tengan que tener un lugar alejado, un lugar donde no tengan la accesibilidad a los niños. Igualmente, también culturizar y educar a nuestros niños de no jugar con fuego. Y a las personas en el tema de las quemas agrícolas, tener mucho cuidado con este tema. Nosotros no somos partícipes de estas quemas, ya que la mayoría de veces ha generado estos incendios forestales en nuestro cantón. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.